Buenas mi gente, bienvenidos para los que están llegando nuevos y para los que ya están en el canal formamos parte de los suscriptores del canal Bienvenidos otra vez He estado un poco desconectado del tema del canal de tecnología porque ando en otro proyecto de un canal de historia donde generamos videos con inteligencia artificial y después vamos a traer un video sobre como he hecho este canal y como ha ido fluyendo el tema de este canal Pero lo que vengo a traerles hoy en este video es un proyecto, o sea un proyecto que hice hace unos días donde un chico me comentó de que hacía falta que hiciera un video sobre el tema de los iCloud, o sea el tema de los Apple ID para Cuba Si eres suscriptor del canal y eres de Cuba, sabes que en Cuba es muy complejo para los iPhone obtener un Apple ID porque Apple no permite los números de teléfono de Cuba a la hora de crear un Apple ID Bueno aquí te voy a traer un trucazo para que puedas resolver ese problema y puedas tener un número de teléfono extranjero mediante una aplicación completamente gratis, el tutorial es completamente gratis no vas a tener que utilizar ningún tipo de tarjeta ni nada, es súper fácil y sin más vamos con el video Lo primero que tenemos que hacer es descargarnos una aplicación, esta aplicación la pueden encontrar tanto en la Play Store como en la Apple Store, o sea si vas a necesitar obviamente un teléfono que te acompañe que te ayude a hacer este proceso ya que tu iPhone como no tiene un Apple ID no puedes descargar aplicaciones desde la tienda de Apple Store, entonces vas a pedirle prestado a un familiar, un amigo, un teléfono ya sea Android o iPhone y van a descargarse la aplicación de Text Plus Text, así mismo como se escribe lo van a ver en el video Text Plus, se van a descargar esta aplicación y se van a loggear, o sea loggear es crear una cuenta dentro de la aplicación de Text Plus Pueden crearse la cuenta de diferentes formas, pueden utilizar el Apple ID si están utilizando un iPhone que ya tenga Apple ID o pueden utilizar simplemente una cuenta de Gmail Cualquier cuenta de Gmail, la que esté en su teléfono, van a utilizarla Previamente a esto no puede faltar que van a tratar de utilizar todo el tiempo el Gmail que ya ustedes tienen en su teléfono Obviamente me imagino que ya ustedes tienen un correo electrónico, un Gmail que es el que utilizan en su teléfono y ese es el que van a utilizar, ¿por qué? Porque posteriormente a los pasos que vamos a seguir para crear el Apple ID como este número de teléfono que vamos a adquirir gratis tiene un pedido limitado de duración o sea no es un teléfono de Estados Unidos, de México, de cualquier otro país pero no va a ser tuyo para siempre porque para tener un número de una compañía para siempre obviamente hay que pagar y ellos te dan un pedido limitado gratis para que tú puedas recibir mensajes y como este es el caso, crearte cuentas para Apple ID Entonces, seguimos con el tutorial vamos a crear la cuenta en TextBlue y vamos a escoger en TextBlue el combo, o sea el plan gratis escogemos el plan gratis nos lo guiamos y posterior a esto vamos a escoger el país, obviamente vamos a escoger Estados Unidos, por decir algo y vamos a escoger la localidad preferiblemente Florida, Miami cualquiera que esté más cerca de Cuba en este caso vamos a escogerlo y vamos a escoger el código de región cualquiera de los que nos aparezca lo vamos a escoger si uno no te funciona, prueba con el otro pero normalmente a la primera te van a dar el número de teléfono cuando hagamos esto nos va a llegar un mensaje de confirmación a la propia aplicación de TextPlus donde nos va a dar ya nuestro número de teléfono el que nosotros vamos a adquirir y que vamos a hacer con este número de teléfono lo vamos a poner en el Apple ID que vamos a crear para esto nos vamos a dirigir en nuestro iPhone a configuraciones y arriba donde dice iniciar sesión de Apple ID vamos a darle ahí y vamos a poner no tengo cuenta porque vamos a crear una cuenta de Apple ID y ahí vamos a escribir el correo de nosotros un Gmail que ya nosotros tengamos creado ¿para qué? para que posterior a esto podamos recibir un código de verificación y cuando este número de teléfono ya no esté en nuestro poder poder recibir códigos de verificación y poder mantener esa cuenta como nuestra vamos a poner todo lo que nos va pidiendo nuestro nombre nuestra fecha de nacimiento el correo electrónico con el que vamos a utilizar ese Apple ID y vamos a poner posterior a esto el número de teléfono que no nos va a pedir vamos a buscar que sea el de Estados Unidos vamos a poner el nombre de teléfono que tenemos en ese mensaje de TextPlus y vamos a confirmar y nos va a pedir un código de verificación este es el código de verificación que nos va a llegar a la aplicación de TextPlus lo vamos a ir a buscar a TextPlus y vamos a digitar escrito ese número de confirmación ese código de verificación posterior a esto ¿qué vamos a hacer? como este número de teléfono como les dije tiene una fecha de caducidad vamos a verificar al momento nuestro correo electrónico vamos a poner donde dice verificar correo electrónico y vamos a poner nuestro correo o sea vamos a utilizar el que ya creamos si vamos a utilizar ese porque abajo nos dice ¿quieres utilizar otro? no utilicemos el que tenemos ya en el teléfono con el Gmail para que nos llegue ese código de confirmación buscamos el código de confirmación en nuestra bandeja de Gmail y lo ponemos verificamos la cuenta y eso es todo tan sencillo como eso es una aplicación gratis muy fácil yo estuve buscando aplicaciones utilicé otra aplicación que me da también un número de teléfono de otro país por tres días gratis pero pide tarjetas como Paypal y en Cuba sabemos que ese tipo de tarjetas Visa, Mastercard no operan y para obtener un tipo de tarjeta como esa es bien complicado tenemos que contactar un amigo un familiar que vive en el extranjero y es súper complicado y es como la gallina o el huevo si quieres crearte una cuenta Paypal tienes que tener un número de teléfono y si quieres crearte una cuenta de Apple ID tienes que tener una o sea para tener un número de teléfono tienes que tener una cuenta Paypal este es el video que les quería traer hoy espero puedan resolver todos es bien fácil como todos los videos que yo trato de traer que sea lo mejor posible más fácil y no complejo para las personas que viven en Cuba y les funcione si les funcionó no olvides dejar en los comentarios me funcionó y dejar un buen like que se agradece muchísimo y suscribirte para más videos nos vemos en un próximo video chao 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 chao